Muy bien amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado gente increíble de YouTube En el día de la fecha, señoras y señores, amigos y amigas, vamos a estar reaccionando a algo nuevo Es una artista nueva que salió hace poco llamada Vicky Mazueli Que tuve el privilegio de conocerla el año pasado, hace unos meses, en la fiesta de YouTube Argentina Pegamos mucha onda, ella es del país de Argentina, provincia de Mendoza Se vino a Buenos Aires, que es donde yo también vivo, a cumplir su sueño de ser cantante Lo está logrando con creces, y bueno la cuestión es amigos, es que pegué onda con ella Y me invitó para su segundo videoclip que hoy vamos a estar reaccionando Así que desde ya les voy pidiendo con muchísimo amor, igual sé que lo van a hacer Si pueden ir a su canal, si pueden suscribir, pueden dejarle un lindo comentario Y vamos a estar evaluando mi nivel de actuación amigos, porque a ver, es lo que yo le explicaba a Vicky Cuando me dijo, che querés actuar, le dije, mirá que está bien, yo soy youtuber, streamer Hablo de música, hago reacciones de fútbol, hago gameplay, hago contenido de desarrollo personal Pero, 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 lo hago desde mi casa, acá, desde este cuartito Bien cuidado, tranquilo y cómodo Y ahí amigos, había una producción espectacular Estaba el maquillador, camarógrafo, sonidista, la gente que acomodaba las luces Todos los asistentes de producción, la verdad amigos, que muy muy pro todo Así que, bueno, vamos a ver como quedó, ¿les parece? Vamos a darle Ok, todo listo amigos, acá está el video Victoria Mazueli, tema sola Y abro yo el video, guacho, abro yo el video Uy, que nervios y que calor O sea, igual quiero contarles que ya vi este video en la van Premier con ella Y sus allegados, que también estaba su representante Su vocal coach, estábamos todos Pero bueno, esta es la primera vez que lo veo por fuera de la pantalla gigante Acá tranquilo desde casa, así que, vamos a darle nomás Pumba Acá estamos con Alison, de las mejores actrices de este momento La está rompiendo toda Todos hablan de ella, pero Alison Me enteré por ahí que te separaste de tu novio Hubo una tercera, un tercero, ¿qué pasó? Sí, igual más Bueno amigos, voy a ponerlos en contexto Yo estaba acá actuando de periodista de Chimentos ¿Vieron esos periodistas jedes? No sé cómo serían en otros países Molestos Como que tratan todo el tiempo de pinchar al invitado De hacerlo sentir incómodo Con tal de tener después un buen clip O lograr tener un zócalo que llame la atención Así que por eso que yo estoy de periodista Estoy acá incomodando a Alison Que es la protagonista del video Vamos a verlo de nuevo Para que se entienda mejor Acá estamos con Alison, de las mejores actrices de este momento La está rompiendo toda Todos hablan de ella, pero Alison Me enteré por ahí que te separaste de tu novio Hubo una tercera, un tercero, ¿qué pasó? Sí, igual más no tengo ganas de hablar de eso La verdad Bueno, pero estamos acá para charlar La gente quiere saber, contanos Me mata la cara de incomodidad que actúa acá Violeta, Violeta más Gran actriz ¿Y qué? Te separaste de tu novio Hubo una tercera, un tercero ¿Qué pasó? Sí, igual más no tengo ganas de hablar de eso La verdad Bueno, pero estamos acá para charlar La gente quiere saber, contanos La gente quiere saber Bueno, a la vuelta de los comerciales Vamos a hablar sobre la infidelidad de Alison No, no, no Personaje nefasto Amigos, pero bueno Vayan dejando en los comentarios A ver a ustedes ¿Qué les pareció mi actuación? La verdad que Le voy a contar algo Yo me acuerdo que Llegué al set de producción Me dijeron Bueno, esperé un poquito Porque estaban maquillando A la actriz Y estaban grabando otra escena Con los bailarines Que ahora los vamos a ver a continuación Bueno, pasó un ratito Tomé agua, qué sé yo En un momento me dice Bueno, Marc, cambiate Voy al baño Me empiezo a cambiar Me empiezo a poner el traje Zapato, media Todo cinto Y me empiezo a agarrar unos nervios Porque claro Yo flasheé que iba a ser como Todo más informal No, no Todo estaba muy profesional El rodaje Y me empezó a agarrar un miedo Y dije No, 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 no No puedo más No puedo más No quiero salir de acá Me quiero ir Y agarré Y dije Ya fue Vamos a disfrutar Hay que tomarlo como un juego Es un desafío nuevo Vamos a divertir Nos vamos a gozar Y salió Y creo que fluyó bastante bien De hecho creo que lo grabamos 6 o 5 veces a la toma Pero porque iban grabando De diferentes cámaras Pero la verdad que Después recontra fluyó Pero bueno Los leo a ustedes En los comentarios Y artistas Ya saben que pueden contar Con el Mar Miranda ahí Que les actúa Nada de Brad Pitt Bueno Ahora amigos Muy importante Vamos acá con el tema Sola de la Vicky Que también quiero que me dejen En los comentarios Que opinen Y como les dije Vayan a su canal A recorrer su música Vamos a darle Ahí está la Vicky Genia Amigos Tema Bolichero Tema muy arriba Tema que está bueno Ella está sola 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 Pero como que está Con una energía Bien arriba Loco Sola 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 No Ya no llores Por nadie más Te electrifica Con esa Pau 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 Un detalle amigos porque me quedé colegado con el vino Les voy a contar un detalle Me regalaron una botella de ese vinito Riquísimo Buen vino La estoy mirando un rato de reojo Muy bien, la fichó Se la lleva Si habíamos tenido esa sensación Que vemos por ahí a la chica o el chico que nos gusta Y decís Ah, es esa Bueno, de hecho, ¿saben qué? Mi primer novia a los 18 años La conocí en la facultad Mi primer día de la universidad Entro a la clase de economía La miro y digo Esa rubia Me encanta Bueno, un mes después Arrancamos a salir Y después, dos meses después Se confirmó el noviazgo A veces pasa que en la ficha sí Después hay coincidencia Sigamos No, mírame, mírame, mírame Va, 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 va Dale Amigos, igual más allá de toda la producción que está muy buena Todo el tema que tiene una re linda vibra para arriba La voz de Vicky Amigos Muy linda, muy linda Yo le dije a Vicky Mucho talento tenés, amiga Vas a llegar lejísima Ya Ya no llora No se enamora ¿Cómo no se enamora? No Que iba el amor Muy bien, muy bien Qué producción, pa, eh Bueno, ma Pa, no Wow Lo que me sorprende muchísimo Amigos Después los invito Voy a dejar en la descripción El canal de Vicky Los invito a que vayan a ver su canal Hay muchísima, muchísima diferencia En los ritmos Respecto a su primer tema Escuchen esto Este tema es muy chill Estilo muy diferente Respecto a este Que fue su primero Me encanta, me encanta, amigo Me encanta Este tema, si lo escuchan Transmite tan buena vibra Y es muy tranquilo Y es así todo el tema No lo voy a poner más Porque si quieren Lo reaccionamos en otro video O también les dejo la duda Para que lo vayan a escuchar A su canal Pero, a ver Los voy a estar leyendo Ahora en los comentarios Para que me cuenten Qué opinan de mi actuación Y qué opinan de la Vicky Vuelvo a pedirles que A ver, del otro lado No cuesta nada Y realmente por ahí son 10-15 segundos Pero hacen mucho El aguante Suscribiéndose A su canal de música Dejando un lindo comentario Que tanto en mi canal Como en el de ella Los voy a estar leyendo Para responderlos Y bueno Señoras y señores Para cerrar el video Solamente quiero decirles Que estoy muy agradecido Por esta oportunidad De participar En mi primer videoclip Fue una experiencia Completamente nueva Llena de nervios Pero que después me divirtió Fue una adrenalina Que dije No, que se termine Y después dije No, no Que se repita Y después respecto a Vicky Y lo digo hoy en día Con dos temas de música Nada más Sinceramente No es porque Me cayó muy bien Y me invitó a su videoclip Sino que yo le dije De verdad Desde mi humilde punto de vista Yo le dije Tenés mucho talento Dale para adelante Que vas a llegar lejos Así que bueno Amigas Amigos Me voy a ir despidiendo Espero que hayan disfrutado Del video Y nos estaremos viendo En un ratito Con otra reacción Chau chau